Ahora volvamos al tema personal y universal y lo hacemos de la mano del evangelista San Mateo. Como estos días hemos celebrado la Epifanía, vamos a leer el texto de la Adoración de los Magos y verán lo que sale de ahí. Pero retengan muy bien lo que estamos diciendo. No hagan una historia... ¿Dónde he puesto yo? Una historia superficial, quizá mejor que retengamos. Desde luego hay que retener esto. Eso es fundamental. Nada sucede en el interior del hombre que no repercuta en toda la humanidad, en primer lugar. Esto no es científico. Me figuro que sí, ¿eh? Yo creo que es científico. Ahora vuelvo al revés, ven cómo las cosas son. ¿Es científico lo que es científico? Después digo, no, pero el territorio verdadero humano, donde el hombre se conmueve y se mueve y decide, no es científico. Ahora de otro paso digo, sí que lo es científico. Seguramente que nada sucede en mí que no suene en toda la humanidad, o que nada logra la humanidad que no me enriquezca a mí, posiblemente es científico. Es decir, es constatable. Lo que pasa es que nos falta el aparato. No sabemos cómo control, no hay ordenador todavía para esto. Pero es posible que sea científico, es decir, que sean datos compulsables. Es posible que llegue un día en que ante una persona podamos pasar la rata y decir, este abuelo tal, el abuelo Juan, el abuelo Pepe, la edad media, el cura que predicó cuando tenía ocho años, este es él. Es posible, es posible. Es decir, que a lo mejor es científico. Lo que pasa es que nos faltan los aparatos de medición todavía. Pero dejémoslo, porque no interesa demasiado que sea o no sea científico. Sí que interesa decir, por encima de todo esto, que es humano. Es decir, que lo humano, puesto y puesto aquí en vez de hombre lo personal, lo humano se coloca aquí. Humano es, sea científico o no, que es lo de menos, insisto, y repito que el siglo XXI nos lo va a contar rápidamente, rápidamente, lo humano es el hecho de que todo lo personal es universal y todo lo universal es personal. Y que por tanto, cualquier cosa que suceda en una dimensión sucede en la otra. Y por tanto, cuando el hombre es capaz de mover peones dentro de sí, que tienen repercusiones en sí, que le cambian la vida, toda una vida universal se siente conmovida. Esto es lo humano. Es decir, el hecho en sí, que yo no puedo hacer nada sin que suene en toda la historia humana, esta es la dimensión del hombre. Así es de grande el hombre. Y al revés, y no pueden los coros de peregrinos que anduvieron por toda la historia humana, incluso encadenados, lamentándose, esclavos, los coros de abuelos míos que anduvieron por toda la vida humana llorando o gritando de alegría, es igual, cruzaron la vida humana, no es posible que todo eso sucediera sin que esto esté ahora inscrito dentro de mí. Esto es lo humano. Es aquí la grandeza. No se perdió nada. Ni una lágrima de mis abuelos, del paleolítico se perdió. Están en mí. Esto es lo humano. Por lo tanto, lo humano no es lo personal solo, ni lo universal solo. Es la interacción entre universal y personal. Somos hijos de todos nuestros abuelos. Y todos somos padres de cada uno de nuestros hijos. Todos somos padres. Y esta dimensión es donde una pequeñez personal suena en toda la montaña de lo universal, como ven, va a una realidad tremenda. Entonces, yo dentro de mí estoy decidiendo el futuro de la humanidad. Sí, señor. Sí, señor. Y las decisiones de futuro de la humanidad que se tomaron durante siglos están todas ya almacenadas y activas dentro de mí. Sí que es verdad. Es muy posible que estas palabras que estoy diciendo, bueno, es muy posible, es seguro, estas palabras que estoy diciendo se deben a, desde luego a, a, se deben. Pero se deben, quizá concretamente a, ¿quién sabe quién? Yo que sé, de los hititas. ¿Quién sabe a qué esclavo que anduvo rodando en la noria durante 50 años? ¿Permitió que hoy se digan estas palabras aquí? No se pierde nada del patrimonio humano, se vierte en lo universal, y lo universal en lo particular. Vamos al territorio de la fe, y lo pasamos a los tiempos de Herodes. Desde aquí, desde el creer, es decir, si quieren, digámoslo muy castellanamente, si te lo crees, no solamente si lo crees, si te lo crees, es tuyo. Hay una campaña que hacer, es catequizarme a mí mismo. No solo lo creo, me lo creo, yo me lo cuento y me lo creo. Eso es importante. Si eres capaz de creértelo, es decir, de contártelo y creértelo, todo lo que te cuentes algún día será verdad. O aquí, o aquí, pero es igual, pero también es verdad. Aquello que no eres capaz de contarte y creerte, es decir, lo que no eres capaz de creértelo, abre un agujero en ti, te crea una imposibilidad, y un agujero en lo universal, que tus hijos habrán de curar. Si hoy no somos capaces de ser felices con lo mucho que tenemos, se debe a agujeros, o personales nuestros, o del universal humano, que no fueron capaces de crear y de creer en momentos oportunos, y ahora nosotros no podemos construir sobre aquel agujero que nos dejaron los hombres medievales, por ejemplo. Por eso los agujeros de hoy, esta falta de fe, de honradez, de confianza del hombre, son agujeros donde los hijos de ustedes no podrán construir. Es decir, que el siglo XXI vendrá y vendrá por caminos que no sabemos y algunos que ya sabemos, pero ciertamente no vendrá el siglo XXI por estos agujeros que estamos creando. Por tanto, cuando una persona o un ratón de los que decíamos antes dentro de ti dice, no seas tonto, no te lo creas. Esta sola expresión pone una barrera al futuro. Por aquí no crece el mundo. ¿Te das cuenta? Y si existen aparatos para localizar estos agujeros, esto sería horrible, que a lo mejor existieran nosotros. Yo no sé mis defectos, a qué abuelo se los debo. Muchos a mí, desde luego. Pero otros defectos de construcción, no sea que abuelo se los debo, quién sabe. A lo mejor el hambre que pasó un paleolítico cuando no tenía mamut que devorar se almacenó y es justamente uno de mis defectos. A lo mejor sí. Pero no lo podré localizar porque no tengo aparatos. Pero es posible que el siglo XXI tenga aparatos y los hijos de ustedes sean tan listos que digan, oye, este siglo XXI es delicioso, pero nos falta esto y esto y esto y esto. Y aplicarán el aparato y dirán, esto que nos falta, este agujero, se debe a los hombres que vivieron en Madrid entre 1992 y 1993. Toma, que si lo llegan a saber estamos de enhorabuena, ¿eh? qué pena que puedan decir esto. No, pues no es la pena esta. ¿Qué más da que lo sepan o que no lo sepan? Lo que da pena es que el agujero exista y que lo creemos nosotros. Que lo sepan es secundario. Nos llenará de vergüenza en la eternidad que un nieto pillo nos diga, mira el abuelito mío de Madrid de finales del XXI, qué burro era, yo lo estoy pagando yo. Si puede localizar al abuelo. Muy bien. Esto es secundario. Lo importante es que estemos creando barreras ante el paso del siglo XXI que viene o del XXII o del XXIV. Esto es importante. Y lo estamos haciendo ¿cómo? En todo aquello que no somos capaces de creer. Es decir, en todos aquellos puntitos, digamos, crecimiento, unos brotes que nacen. En todos aquellos brotecitos verdes que asoman y tú dices, ¡psah! Pero si se pfff, los está celando y ese brotecito que sería una espiga en junio, ya no lo será. Alguien pasará hambre por esa espiga que tú has matado en flor, o en flor no, en punta, cuando el brotecito nacía. Aquellos que son incapaces de creer, traduzcan a Isabel, comprometen el futuro suyo y de la humanidad. Feliz tú que has creído porque todo aquello que se te ha dicho se cumplirá en ti y para la humanidad. En María estaba el personal y el universal, como en nosotros. Póngalo al revés. Pobrecita de ti que no has creído que y que por tanto no se cumplirá. Tarea que queda para tus hijos. y que por tanto no se cumplirá. Y que por tanto no se cumplirá. Gracias.